Tipos de planos en nuestras fotografías y en los videos No simplemente es sacar tu cámara y pum, tomar la foto tal cual A veces hacemos eso y revisamos nuestra fotografía Y de verdad que ni siquiera nos está gustando muy bien lo que está pasando en nuestra imagen Esto se debe a que no estamos haciendo muy bien el encuadre Qué es nuestro encuadre, qué tanto va a estar presentado en nuestra imagen Este movimiento lo estoy haciendo para ver qué tanto es la visión que vamos a obtener A través de nuestra fotografía o de nuestro video Hoy vamos a hablar de los tipos de planos y que nos van a ayudar a mejorar nuestras fotografías indudablemente Nuestro primer plano a estudiar o analizar es el gran plano general Este gran plano general nos habla de mostrar todo nuestro entorno Nos va a mostrar a nuestro sujeto de forma pequeña pero nos va a dar el ambiente y la ubicación del lugar en donde estamos A este tipo de plano se le conoce como fotografía panorámica El siguiente plano es el plano entero Nuestro plano entero habla de que vamos a visualizar a nuestro sujeto sin olvidar nuestro entorno Vamos a seguir mostrando todo nuestro entorno Pero a diferencia del gran plano general que nuestro sujeto se ve en pequeño Nuestro plano entero nos habla de que nuestro sujeto está completamente en medio Y nos va a mostrar todo lo que está en nuestro encuadre alrededor Después vamos al plano más conocido y más popular Es el plano americano El plano americano nos habla de las rodillas a la cabeza Este plano es muy popular porque en el cine lo utilizan demasiado ¿Por qué? Porque antes se utilizaba en las películas de vaqueros y todo ese estilo En donde podías mostrar al personaje pero a la vez se tenía que mostrar la pistola o el cinturón en donde cargaban el arma Pero este plano nos habla de que nosotros vamos a ir de las rodillas hacia la cabeza Un tip y un dato muy muy importante No es tan recomendable que ustedes hagan el corte sobre las flexiones o los puntos de flexión del cuerpo Porque eso va a parecer que le estamos amputando una pierna o cortando un brazo, etc. Por lo general traten de hacer que sea un poquito más abajo de la línea o de la división de nuestras articulaciones en el cuerpo humano Plano medio Nuestro plano medio nos corta totalmente de la cintura a la cabeza Con este tipo de planos ya nos estamos olvidando un poquito de lo que es el fondo Pero aún así, aunque nos está llamando más la atención nuestro personaje No quiere decir que vayamos a olvidar el entorno Aún así nos está hablando ligeramente en qué zona o en qué situación se encuentra nuestro personaje De igual forma, después de nuestro plano medio, hablamos del plano medio corto En donde hablamos del corte abajito del pecho o de la boca del estómago hacia la cabeza Este es muy popular ¿Por qué? Porque lo utilizamos a veces para algunas entrevistas O en cierta forma alguien que quiera dar algunas palabras Es muy común Y pasamos a nuestro primer plano El primer plano, si cortamos a nuestro personaje Hablamos de que vamos arribita del pecho, entre los hombros, hacia la cabeza Ya en este tipo de planos nos enfocamos completamente en el sujeto En sus facciones, sus expresiones Esto nos va a dar a que podamos sentir un poco lo que está viviendo nuestro personaje Entra en cierta forma, si hablamos de fotografía de moda Hablamos de lo que es el beauty shot Primerísimo primer plano El primerísimo primer plano ya nos habla de que vamos a cortar un poco de la frente Y de la barbilla o del cuello o abajito del cuello de nuestro personaje ¿Para qué? Para que nosotros nos empecemos a enfocar detalladamente en la expresión facial y la mirada Este tipo de planos ya nos narra más Nos hace, sobre todo hablando de video Nos va a generar una narrativa a lo que vamos a percibir Y en el sentimiento del ser, de la persona o del personaje Y si pasamos a nuestro último plano o último encuadre Es el plano detalle ¿En qué nos enfocamos a hablar sobre el plano detalle? Sobre todo en las texturas En todo lo que se pueda sentir Algo que podamos remarcar y recalcar Que necesita hacer una pausa en nuestra visión hacia el espectador Para que se centre completamente en la textura que está nuestro personaje Y bueno, déjenme recordarles y decirles que ya en nuestra página web Pueden encontrar nuestros nuevos presets Tenemos estos presets que pueden ayudarles a facilitar la vida completamente En el color grading para sus videos Ya no se estén preocupando por hacer la corrección de color Que si esto, que si el otro, que si más sombras, que si menos sombras Nada de eso Ya con los nuevos presets que tenemos en la página web Ustedes pueden acoplar cualquiera de sus videos en el exterior, en el interior El que ustedes gusten con este estilo y darle un toque Chuck Ross a sus videos Les dejo aquí la liga hacia la página web No dejen de checarla Y alguno de sus comentarios sería bueno Y prueben estos nuevos presets que están De verdad recomendadísimos Pero bueno, brothers Esto fue el capítulo de hoy de planos Espero que les haya servido No dejen de practicar Esta parte de encuadres y planos Es de mucha práctica, mucha práctica Sobre todo para ejercitar su ojo Y ustedes lo van a empezar a sentir y visualizar Comenten qué clase de técnica están utilizando ustedes Y nos vemos la próxima semana